A la licenciada Fernanda Diamante, ella es integrante del área de recursos humanos de MC Ingeniería Comercial y vamos a estar charlando con ella, además te recuerdo que es asesora de dicha empresa y vamos a conocer cuál es su función dentro de esta área. ¿Cómo estás Fernanda? Laura te saluda, bienvenida al aire de Dial Radio TV. Muchas gracias Laura, ¿todo bien y vos? Bien, seguramente al igual que la audiencia, esperando charlar contigo para conocer precisamente tu función dentro de esta empresa, MC Ingeniería Comercial, aunque ya un anticipo dimos en qué sector de la empresa estás trabajando, pero es bueno profundizar qué temas se tratan en esa área en la cual vos integrás. Te escuchamos. Bien, bueno, yo lo que llevo a cabo es la selección de personal de MC, ya sea de individuos profesionales y no profesionales dentro de la misma, y bueno, seleccionando o adecuando el individuo al puesto de la empresa y poder alcanzar los objetivos dentro de la organización y bueno, para que el individuo alcance el desempeño óptimo en base al puesto y en base a la organización. Bien. Y bueno, acompañando a la persona o el individuo que esté ocupando el puesto en el desenvolvimiento de las distintas actividades que van surgiendo dentro de la misma. Bien. Bien. La persona puede ser un profesional o no profesional, ¿verdad? Ahí estás vos para cumplir tu función. Exacto, exactamente. Muy bien, excelente. Aparte sos asesora en este rubro de la empresa. ¿Te has sumado recientemente o hace tiempo que venís siendo parte? No, no, es recientemente. En realidad, bueno, ahora empiezo el primero, y bueno, más o menos me han estado entrevistando y comentando sobre la empresa, pero empiezo recién el primero de noviembre. Bien. ¿Y qué te llamó la atención de MC Ingeniería Comercial para que hoy formes parte de la empresa? Bueno, en primer lugar, después de las entrevistas que tuve, las charlas que tuve con Sonia, por ejemplo, que es la señora que me entrevistó, y después con Abraham, fue que él se aboca mucho a lo que es la comunidad de San Rafael, o sea, se centra en las personas, los individuos profesionales y no profesionales dentro de San Rafael, para que, bueno, puedan tener trabajo, pueden desempeñarse en su profesión. Y bueno, obviamente, que muchas empresas acá en San Rafael no están dando esa oportunidad. Él brinda esas posibilidades en lo que es San Rafael en sí. Bien. En otros casos, por ejemplo, te tenés que ir de San Rafael, te tenés que ir de la Argentina para conseguir un trabajo, y en San Rafael mismo es medio difícil conseguirlo. Entonces, por eso es una de las cosas que destaco, para mí muy importante, a lo que lleva, digamos, el objetivo de Abraham. Y por otro lado, lo que es no solo obtener un bien económico, un objetivo económico, sino llevar a cabo diferentes proyectos para el cuidado del ambiente, como los proyectos de reforestación, del desarrollo de... Ay, perdón. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Se escucha como medio ruido? ¿No me deja hablar? No, tranquila, que te escuchamos muy bien. Por lo menos aquí se escucha perfecto. Bueno, y bueno, como te decía, no solo se aboca en ese sentido de un bien económico, sino también un bien ambiental, del cuidado del medio ambiente. Excelente. ¿Ya conocés gran parte de los proyectos de la empresa, o te vas a empapar apenas pases a cumplir la función? Sí, en este caso todavía no lo sé muy bien, pero bueno, hay un video en Facebook en donde Abraham cuenta los proyectos que tiene encarados o que está por encarar, pero sí, más o menos, de paso también investigando en las redes sociales, en Internet, así que bueno, me falta igual conocer, empaparme de más de los proyectos, pero bueno, mientras tanto algo tengo, tengo, lo sé. Perfecto. Bueno, Fernanda, ¿querés agregar algo más con relación a lo que venimos hablando y al área que te va a tocar formar parte a partir de noviembre? No, que muchas gracias a la empresa, a Abraham por darme la oportunidad de poder exercer mi profesión. Y bueno, espero poder lograr los objetivos, espero, bueno, a lograr los objetivos, a autorrealizarme a mí como profesional y lograr los objetivos generales que tiene la empresa y poder aportar lo que mejor pueda en base a mi trabajo. Excelente. Bueno, muchas gracias a toda la empresa en sí. Bien. Fernanda, ha sido un placer conversar contigo, conocerte y bueno, será hasta cualquier otra oportunidad. Que tengas buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Fernanda Diamante, licenciada Fernanda Diamante, del Área de Recursos Humanos de MC Ingeniería Comercial.